Alias El Ruso, es señalado según la policía por los últimos hechos delictivos como hurtos y ruleteos ocurridos en Soledad y Barranquilla, además en su área metropolitana. Como quedó registrado en este video de una cámara de seguridad, mientras robaba al conductor de un vehículo. Además es señalado por el crimen de un miembro de la policía en el año 2018. Se dio inmerso el año pasado en el lamentable homicidio de nuestro patrullero Bolaños, es un miembro de la Sijín, esta persona fue llevada ante un juez de la República, lastimosamente tiene la oportunidad de unos subrogados penales, nuevamente es hallado y capturado por porte ilegal de armas de fuego y como también ustedes lo pueden observar en los videos, es una persona que tiene dedicación a cometer delitos. En los operativos también fueron capturados otros dos hombres. Es capturado junto con Ariel Larry, una persona que tiene más de 10 antecedentes judiciales y otro individuo. Entre estas tres personas figuran más de 14 anotaciones por diferentes delitos, tales como porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado, hurto calificado, injuria por vías de hecho. Por su parte la policía asegura que la justicia debe tomar acciones legales para que estos delincuentes no queden en libertad y continúen delinquiendo. Gracias por ver el video.